Bueno, 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 te cuento el segundo episodio de la segunda temporada de los Anjos de Poder, te lo cuento así sin ganas, así rápido, porque sinceramente mucho no se puede hacer de esto. Vamos a ir rápido, vamos a ir ya mismo, porque aparte tampoco me voy a matar con la edición, porque Amazon enseguida me desmonetiza, ya me desmonetizó los videos anteriores del capítulo 1, Amazon, tranquilo, wow, hey, es un chiste, tranquilo. Pero bueno, la cuestión es que, lo lamento, serán así porque no hay mucho más análisis que se pueda hacer. Lo primero que nos muestra más que nada son flashbacks de toda la temporada 1, querían ver eso porque yo no, sinceramente, alejate de todo eso, déjame ir, suélteme la mano Galadriel, suélteme la mano. Bueno, y así vemos la entrada de Khazad-Dum o Khazad-Dum de los Enanos de Moria. Lo que es la recreación de los Enanos me parece que está bien, lo que no me parece bien es Disa y Durin, o sea, la Circom entre ellos dos me parece ya a veces se vuelve un poco pesada, un poco insoportable. Pero bueno, la cuestión es que, por una cuestión que no te llega a explicar muy bien, se les derrumba la montaña, o sea, y se pierden ahí, se les cae la montaña encima. No, no te explican muy bien por qué. Hay algunos videos que escuché como que estaban explicando, no, lo que pasa es que la onda expansiva de la explosión de volcán de Mordor hizo que se derrumbe la montaña en Moria, donde están ahora. A ver, ¿hay kilómetros de distancia? Supongamos que sí, ¿no? Supongamos, dale, te lo tomo. Supongamos que la onda expansiva genera un terremoto, que todo eso, a las montañas, y se mueve y te tapan esos agujeros que tenían para que entre luz. Ok, ok, pero estamos a kilómetros de distancia. Las personas que estaban al lado del volcán en la temporada 1, cuando les cayó el volcán encima con una nube piroplástica en la cara, tendrían que haber muerto todos. Galariel, no, porque es una elfa. A ver, los elfos no son resistentes al fuego, eh. Tenemos varios elfos que han muerto por el fuego, ¿no? Se me viene a la mente unos cuantos. A ver, basta, dale. Pero los humanos, los humanos que estaban ahí, o sea, de nuevo, esto lo hizo también en la parte 1, en el episodio 1, con la explosión esa de hielo. O sea, con tal de hacértelo el efecto práctico digital, con CGI, perdón, que es expansivo y que se ve espectacular, sí, pero no tiene sentido dentro del mismo mundo. Básicamente sería eso. Pero bueno, no hay mucho más que agregar. Estos discuten, discuten y discuten, básicamente. Producida por Shady Payne y Patrick McKay, maravilloso. Y arranca con Galariel, con Celebrimbor, teniendo ahí como un sueño medio raro, una pesadilla. Que es un poco extraña, porque estas son las visiones que está teniendo Galariel, toda alucinando. Díganle no a las drogas, chicos, porque si no terminaban como Galariel. Y en esas visiones ve como a Celebrimbor se lo hacen pelota, ¿no? Los agarra a un árbol estilo Greenpeace, viene a Greta Thunberg y le dice, vas a pagar por todo. Entonces lo destroza a Celebrimbor en ese sueño pesadilla. La cuestión, lo que a mí me llama la atención, es que lo que te está diciendo en lengua negra, los nueve anillos, los siete para los enanos, los nueve para los hombres y todo eso, bla, bla, bla. Claro, pero eso tendría sentido si ya estarían hechos los anillos. Entonces ahí, cuando Sauron crea el anillo único, ya habían creado todos los anteriores, entonces los está nombrando, todos estos anillos van a caer ante el poder del anillo único y bla, bla, bla. Pero acá no, acá los únicos anillos que se hicieron son los de los elfos, todos los demás no. Entonces Galariel está recibiendo sueños proféticos de que se van a hacer esa exacta cantidad de anillos para enanos, para humanos también, además de los de los elfos. ¿Y cuál va a ser la excusa? Porque los elfos fue la excusa del árbol ese que se estaba muriendo medio random y tirado de los pelos. Pero acá, ¿cuál va a ser la excusa para convencer a los enanos y para convencer a los humanos? Para que se tenga que poner anillos sí o sí. Y de nuevo, ¿de qué me sirve esa información? ¿De qué le sirve a Galariel? Galariel no solo sabe que Halvan es Sauron, sino que ahora también sabe cuántos anillos va a ser exactamente. Imagino que con toda esa información va a ser algo, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a adelantar un poco porque, bueno, hay muchos de elfos diversos discutiendo. Es mucho, mucho, mucho elfos diversos discutiendo. Que te pongan el anillo, que no te pongan el anillo, que está bueno, que hace bien, está mal. Que el anillo es malo, pero mira qué lindo que es. ¿Cómo no me dijiste lo de Halvan? Ay, sí, lo que pasa es que Halvan es tan lindo y todo eso. Realmente todos los elfos parecen adolescentes. En serio, lograron que parezcan todos adolescentes. No solo Galariel. Galariel es, bueno, una niñata directamente. Pero todos los elfos en general. El mismo rey Gil-Galad. A ver, el rey supremo de los Noldor. Un rey que tendría que ser la autoridad total. Y es estúpido, es idiota. Manda un mensajero y nada más. A ver, vayan ustedes, muchachos. Ya descubrieron que Halvan es Sauron. ¿Ya descubrieron que anda por ahí suelto por el mundo? Hagan algo, por favor. No, no, no. Nos ponemos a discutir. No, pero es que no me dijiste, pero me dijiste. Pero te tiraste, pero no me haces caso. Pero no sé qué decir. Bueno, en fin, sigamos. Otra cosa que no tiene ningún sentido. Halvan con Celebrimor. Estábamos esperando mucho a ver qué iba a pasar con esto. No, no hay ninguna explicación. ¿Para qué Halvan fue a Mordor? No sé. ¿Para qué Halvan fue a Mordor? A pedir la liberación de su pueblo. Que en realidad no es su pueblo. De las tierras del sur. Que son las cinco chozas. Que tampoco es tanto. No sé. ¿Por qué se arrodilla ante Adar? No sé. ¿Por qué Adar acepta liberarlo a Halvan? No sé. Y acá yo tengo otro problema. Este es Halvan, ¿no? Pero Halvan y Adar ya pelearon en la temporada 1. O sea, ya pelearon en la temporada 1. Y me acuerdo que en la temporada 1. Halvan lo llega a atapar a Adar. Está bien. Era otro actor. Capaz que al cambiar al actor no se acuerda, ¿no? Pero Halvan lo derrota a Adar. Y le dice en un momento apuntándolo con una lanza. No me recuerdas. No sabes quién soy. No me reconoces. Una cosa así. Y el otro se queda mirando y pensando. Y luego, bueno, viene la amenaza de Galarid y todo eso. O sea, Adar más o menos sospecha de este tipo. Y sospecha que este tipo puede llegar a ser Sauron. Porque, a ver, de hecho, Adar dice que lo vio morir a Sauron. Y que él lo mató. Bueno, no sé. Medio raro que Adar y Halvan, no sé, como que engañen uno al otro. No lo sé. No lo sé. Acá, rapidísimo. Esto lo tuve que ver varias veces. Porque la verdad que se me pasó. Como estaba aburrido. Porque en sí, sinceramente es aburrido. No entendía lo de esto. Claro, este es el mensaje de los elfos de Gil-galad a Celebrimbor. Imagino que se perdió por ahí. Queda tan así nomás que, sinceramente, no pasa. Y aparte, de nuevo, mandaste tres mensajeros y justo había norcos por ahí. O sea, justo, justo, justo. ¿Y cómo sabía Halbran que iban a mandar un mensaje y no ibas a mandar un batallón? Un ejército entero para llegar hasta ahí. ¿Por qué no fue el mismo rey Gil-galad con todo un batallón? Porque, a ver, es Sauron el que está ahí. Bueno, no importa. No te lo van a explicar y punto. Seguimos a la elfa pelada, bruja pelada, esta Feminen. Y bueno, acá tenemos todos los efectos especiales y ese eje y todo eso. Para mostrarnos, básicamente, lo de las polillas y que viene este mago oscuro. Que no se sabe si es Saruman o no es Saruman. Todo el tiempo la serie va a estar tratando de que tengas recuerdos de las películas de Peter Jackson. A veces hace en cuanto a la estética o a veces hace en cuanto a las frases directamente. Por ejemplo, el anillo cayendo también. Hay cosas que roba directamente Peter Jackson. Lo cual decís, mirá, si vas a robar, robá lo positivo, robá bien y hacerme una buena serie, básicamente. Porque, total. Pero bueno, en fin. Bien, vuelve Feminen. ¿Quiénes son estos? ¿Dónde tienen el poder? ¿Por qué tienen el poder? ¿Por qué persigían a el Ishtar? ¿Cómo sabían de la llegada? ¿Cómo recupera su poder la Feminen? ¿Para qué vuelve viva la Feminen? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema de que muera? Si ya tenés otras brujas mágicas. Mandá otra bruja. ¿Por qué tendría que volver Feminen? Todo esto son preguntas que no tienen ninguna respuesta hasta ahora y ni siquiera tienen algún sentido. Pasamos a los pelosos otra vez, sí, y decís, basta, loco, basta, no los soporto más. Bueno, sí, los pelosos están más sucios y asquerosos que nunca. O sea, están sucios, mugrosos, son imágenes que se pueden oler directamente y se encuentran con... Mirá vos, tiene mierda en la cabeza. No te puedo resumir nada. Tiene mierda en la cabeza, bañate, hippie. Fucking hippie motherfuckers. ¿Qué es esto? Por favor. Bueno, llega Mad Max ahí como que los está persiguiendo. La cuestión es que pasa de nuevo a los enanos, que también hablan mucho. El segundo capítulo incluso me pareció más aburrido del primero, así que imagínate. Porque primero por lo menos me contaste la historia, el inicio de Halbran. ¿Me interesaba el inicio de Halbran? No, no me interesaba. Pero por lo menos, bueno, intentaste algo. Ok, ok. Pero este es los enanos, principalmente los enanos y los pelosos. Y decís, no, no, por favor, no. Bueno, Diza con las tres amigas se pone a cantar para poder encontrar la forma de encontrar donde cavar y todo eso. ¿Querías escucharla a Diza cantar? Bueno, lo tenés. ¿No querías escucharla? No mire ese capítulo. No, no mire. La cuestión es que Diza le falta de respeto al rey. Esto es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? La falta de respeto completa a la autoridad. No entiendo muy bien cuál es el sentido de esto. O sea, está bien, te puede caer mal o lo que sea. Puedes ser un imbécil, puedes ser un idiota, pero ese rey es tu superior. Estés casada con su hijo, el príncipe heredero, está bien, pero ese rey. O sea, no le vas a falta de respeto así. Y menos a un enano con lo terco que es. O sea, no tiene ningún sentido. Después acá, o sea, porque Durin se peleó con Durin. Que no tiene ningún sentido, pero no importa. Como Durin se peleó con Durin y ahora está acabando, trabajando como obrero. Los demás enanos lo burlan. Sí tiene manos de palacios. Le echan la culpa de todo. Le hacen bullying y le pegan. O sea, lo empujan por la espalda, le pegan y todo. A ver, es un príncipe. O sea, es un príncipe. Y por más que se haya peleado con el rey. O sea, no lo desheredó completamente. Y por más que lo haya desheredado, que no tiene más nada. O sea, tiene que trabajar como un obrero así nomás. No sé, forzadísimo. Forzadísimo. Porque aparte de tanto lío, ¿qué va a hacer? Pedirle perdón al padre y se van a llevar bien. Y listo. O sea, ¿cuál fue la idea de esa escena? Porque acá hay mucho de esto. Y por eso se hace largo, repetitivo y cancino cada capítulo. Porque tiene escenas que no tienen ningún sentido y que son para nada. ¿Cuál es el objetivo de esa escena? ¿Cuál es el objetivo de esta discusión? Porque al final no pasa nada. Ellos dos van a seguir siendo los herederos. Durin va a seguir siendo el heredero. El viejo eventualmente se va a morir. Y listo. Y o sea, nada. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Porque si no, no llegamos a ningún lado. Y tenemos a Elrond. Algo positivo si me estás apuntando con un arma en la cabeza en este mismo momento. Amenazándome de torturarme viendo en bucle toda temporada 1 durante 7 días sin parar. Y me decís, ¿decía algo bueno? O si no empieza la tortura. Bueno, en ese caso te voy a decir, me gustó más Elrond. O sea, fue lo único que me gustó. En este capítulo 2 es lo único que me gustó. En el capítulo 1 lo único que me gustó fue Adar. En este, Elrond. Es la voz de la conciencia. Es el único que creció. Es el único que entendió el peligro de todo. Es el único que entiende que Galariel es estúpida. Básicamente. Se lo llega a decir. Básicamente. Igual también hay una cuestión de falta de autoridad. Porque, de nuevo, Galariel es completamente superior. ¿Sí? Hay, de nuevo, esa cuestión con la superioridad. De nuevo, esa cuestión con la autoridad que tienen. De faltarle al respeto todo el tiempo. Pero bueno. En este caso, más o menos, está justificado. Porque entiendo a Elrond. O sea, no tiene ningún sentido. Galariel sabía todo. No dijo nada. Y tanto lío. ¿Por qué? Porque estás enamorada. O sea, la cara de culo de Elrond está justificada. Lo que no está justificado es. Bueno, sí. Porque nuestra amistad significa algo para ti. Esto. Esto. Que estamos viendo acá. Todo esto de. Estaba muy enamorado de él. Es malo. Pero yo sé que va a cambiar. A ver. Estamos hablando de Sauron. Un tipo que ha destruido la vida de elfos. O sea. El tipo que mató al hermano de Galariel. ¿Se acuerdan? Que Galariel empezó buscándolo a Sauron por cientos o miles de años. No sé cuánto está en esta serie. Porque cambian el orden cronológico de las cosas. O sea. Te enamoraste de ese tipo. No de un tipo que, bueno. Hace algunas cosas mal. O lo que sé. Es un poco rebelde. No, no. De un tipo que quiere asesinar a todos los elfos. ¿Cuál es tu problema, Galariel? Bueno, todo esto, sinceramente, es de novela adolescente. Todo. Todo es novela adolescente. Ni siquiera La Rosa de Bugado Lupe. Esto es la típica novela adolescente. ¿Vieron esas novelas adolescentes? Típica de Estados Unidos que son adolescentes. Dicen, sí, porque tiene 15 años. Y el actor tiene 38, más o menos. Y te dicen, sí, porque mañana vamos a la secundaria. Vamos a la prepa. Y tiene, flaco, tenés 20 años de aportes. O sea, andate a bajar, cara dura. Bueno, más o menos así. Volvemos a los puertos grises. Sí, es increíble. Pero estos son los puertos grises. Un puentecito, cortito encima. Es la segunda vez que nos muestran tanto énfasis en ese puente. Acá la casita. Y ya está. O sea, ¿se ven mal? No, no se ven mal. Se ven precarios. Se ven precarios. Estos son los puertos grises. Ya está. ¿Se acuerdan, no? Que tanto hablaron de Kirdan. Qué bien que estaba Kirdan. Que tenía barba. Qué bien que estaba Kirdan. Y otros no. Que Kirdan no tenía barba. Y no sé qué. Bueno, Amazon, ¿qué hizo? Un capítulo te lo dejó con barba. Y al otro te lo dejó sin barba. Y te gasta tiempo en Kirdan afeitándose. ¿Ustedes querían ver a un elfo afeitarse? Bueno, lo tienen. Punto positivo para este capítulo. Se ve un poco más. No porque haya mejorado la iluminación. Sino que es porque hasta ahora, hasta este momento, casi todo fue de día. Salvo lo de los enanos. Que no sé si es de día o de noche porque están dentro de la mina. Pero bueno, por lo menos se ve. Hasta ahora. Hasta ahora. Volvemos a los pelosos que ya no los soportaba más. Esto me causó muchísima gracia. Porque el viejo está muerto. No puede más de cargar a las pelosas. O sea, está muriéndose de sed y todo. Entre calor y todo. Pero las estaba cargando a las pelosas. Y después las pelosas lo cargan a él. No sé. Así como arrastran todo esto. Es así como están arrastrando básicamente la narrativa. Se encuentra un palo por ahí. Se encuentra un palito. Es el típico meme de cuando un hombre encuentra un palo en el bosque. Y ya es una espada. Bueno, más o menos eso. Encuentra un palo. Que es el palo de sus sueños. No sé qué está soñando Gandalf. No sé si quiero saberlo. La cuestión es que llega Mad Max, Tatooine. O lo que sea que sean estos. Y por suerte justo Gandalf había encontrado un palito. Antes. Viste. Es una serie de casualidades. Todo es una casualidad que lleva a otra casualidad que lleva a otra casualidad. Entonces en ese momento le tira un usual no pass. Y entonces manda un tornado así. Está zarpado en poder. Y básicamente explota todo. Vuela a todos. Tira a las pelosas voladoras. ¿Ustedes querían ver pelosas volando? Yo no. Pero bueno. Si ustedes querían ver pelosas volando. Lo tienen. Igual repito. El olor que debe tener toda esta escena. Entre el viento y las pelosas voladoras y todo. Mamita querida. Ojalá se mueran pronto. Dios me perdone. Ojalá se mueran pronto. Y así como venía diciendo. Ey. Se ve bastante mejor. Se ve bastante mejor. Bueno. Mejor no hubiera dicho nada. Porque no se ve nada. Esto que está acá es Celebrimbor. No ves nada. No es tu pantalla. Es así. Y esta es la mirdania. Esta es la nueva herrera. Y todo eso. En fin. Acá habla Celebrimbor de que creó esto. Está creando cosas. Y bueno. No importa. Será importante cuando creen las puertas de Durin. Con Narby y todo eso. No sé si lo harán eso. Por eso ni te lo quiero explicar. Pasemos. Pasemos. ¿Qué pasó con los anillos? Ahora sí. Celebrimbor lo dejó afuera. Halvan. Esto me causó. Muchas gracias. Celebrimbor lo deja afuera a Halvan. Esperando. Le dice. Vos espera ahí. Vos espera ahí. No se entiende por qué Celebrimbor está enojado con Halvan. O sea. Celebrimbor está enojado con Halvan porque sí básicamente. Porque Galaria le dijo que no le hable más. Y que Celebrimbor se ve que es muy obediente. No le habla más. Pero nunca supo por qué. Ni nada. Porque si supiera que Halvan es Auron. No solo no le habla más. No lo deja pasar hasta ahí. Sino que nada. Empieza a pedir ayuda, refuerzo o lo que sea. Como Galaria no le dijo nada. Porque es así. Es una serie que son idiotas a los que les pasan cosas. Entonces bueno. Tenemos esta escena. Que Halvan estuvo toda la tarde hasta la noche. Se les cayó agua. Empezó a llover. Y entonces bueno. Dice. No, no. Se está mojando. Pobrecito. Voy a hablar con él. Y le dice. Bueno. ¿Hablaste con Galaria? No. ¿Sabés lo de los anillos? No. Bueno. Entonces me voy. Dice Halvan. Y vos decís. ¿Y por qué no te fuiste antes, papito? O sea. Te quedaste parado hasta la noche. Bueno. La cuestión. Y dice. Sí, sí. Bueno. Pasá, pasá. Y nos tomamos una botella de vino de la primera edad. Nada que agregar sobre eso. Lo más común del mundo. Saquemos una botella de vino de la primera edad. Entonces ahí. Medio una tensión. No sé si amorosa. Amistosa. Medio extraña. Entre estos dos. Medio extraña. Que no sé si quiero saber. Hay cuestiones de cámara acá. Que la cámara está por un lado. Para el otro. Cambian de lugar. Es muy confusa esta escena. Sinceramente. Es confusa. Pero bueno. La cuestión es que. Habra le dice. Che. Ya que hiciste tres anillos. Que estaban tan buenos. Y tan piolas. ¿Por qué no me ayudas a mi gente? Y hacemos nueve anillos para los hombres. ¿Tiene algún sentido esto? Que se lo diga. Sí. En este momento. No. Porque ya ha cambiado el orden de los anillos. Y no tiene forma de arreglarlo. Pero bueno. Se ve que se están apurando. Para que se creen todos los anillos. Y ya podamos hablar de otra cosa. Es así. Tratan de arreglar lo que hicieron mal. En la primera temporada. Pero bueno. Entonces la cuestión es que. Que le viene y me dice. No. Pero los humanos. Que se pueden llegar a corromper. Y todo eso. Entonces. Ah sí. Espérame dos segundos. Y ahí le hace. David Copperfield. Le hace efectos de magia. Y todo eso. Sale del fuego. Una escena. Que mucha. Mucha música épica. Mucho. Y todo eso. Que podría llegar a ser impresionante. Podría llegar a ser impactante. Si. No me lo hubieses mostrado en los trailers. Porque ya me lo mostraste en los trailers. Yo ya sabía. Que del fuego. Iba a salir. Sauron. Con otra forma. Que iba a ser. Anatar. Porque todo me mostraste en los trailers. Esto también. Alguien que comparte dones. Bueno. El señor de los dones. Entendría de ser. Dice Anatar. O sea. Es el mismo tipo con una peluca. Básicamente es eso. Es el mismo Hattie. Con una peluca. Acá decís. Y por qué no cambiaste al actor. Y ya está. Porque ya que estás haciendo estas cosas. Pero bueno. La peluca rubia. Se ve que tiene superpoderes. Y es tan buena. Que logra convencer a Kerebrimbor. Igual. No me parece muy difícil. De convencer a Kerebrimbor. Pero bueno. En fin. Volvemos a los elfos que siguen con la telenovela discutiendo. Más discusiones entre Galadriel. Elrond. Galadriel. Y Gilgalad. Galadriel y Gilgalad son insoportables los dos. Porque es el hermano mayor inmaduro. Peleando contra la hermana adolescente menor inmadura. O sea. Es eso. El único que más o menos creció acá fue Elrond. Que tampoco te digo. Tampoco. Bueno. Y termina lo último. Otra vez con los enanos. Que les llega una invitación. Les acaba de llegar un mail. De parte del mismísimo Kerebrimbor. Diciendo que quiere que vayan a Eregion. A ver. Es acá nomás. Es cerca. O sea. En la primera temporada. Dunin fue caminando desde Lindon hasta Moria. Caminando con una mesa. Así que. No es muy lejos. No. No me sorprende nada. Y listo. Y ya está. No hay mucho más que reseñar. No hay mucho más que agregar. Es eso. O sea. Eso fue el episodio 2. No puedo decirte más nada. Porque no hay más nada. Vamos a ver el episodio 3. Y. Para tratar de sacar más información. Bueno. Ya tenés reacciones. Tenés primeras impresiones. Tenés todo en este canal. Así que. Si aún no lo hiciste. Te invito a suscribirte a este canal. Y a pasar para ver los videos que aún no hayas visto. Sin nada más que decir. Les mando un saludo. Les mando un abrazo. Y como siempre. Los espero y los veo en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme. Esto. Y que te lo cuente así. Medio como sin ganas. Como si estuviéramos tomando un café. Nos vemos la próxima.